Pablo Espinoza es un actor colombiano nacido en Bogotá el 28 de octubre de 1980. Durante su estancia en Nueva York participó en muchas obras teatrales como Shakespeare y Macbeth. Regresó a Colombia hacia 2004 y a finales de 2005 se integró al reparto principal de la serie de Caracol Televisión en Tu Voz Estéreo junto a Catalina Aristizaba. Es natural señora, póngase en el caso de ella. Durante dos temporadas interpretó a Alejo, donde además de colocar música en la emisora radial, recibía y escuchaba los problemas cotidianos de sus oyentes. En 2010 en Secretos de Familia interpretó a Camilo Rincón, un empresario gay quien sostiene una relación sentimental con un reconocido político. Ustedes han sido súper bonitos conmigo, en especial usted doña Hillary, pero llegó la hora de despedirme, me voy para Colombia. Con su carrera en un alto nivel, hace su primer protagónico en El Secretario, interpretando un personaje que quedará en la memoria de todos los colombianos. Hoy en Día a Día, Juan Pablo Espinosa. Aquí está, señoras y señores, lo estoy viendo, Juan Pablo Espinosa. ¿Cómo andas? Milagraso. A eso te digo yo, sigue. Yo me merezco. Juan, venido, ¿cómo estás? Siéntate, por favor. ¿Cómo van? Te hemos emocionado ahí cantando mientras estábamos con Yo me llamo, ¿no? Ah, que da... Oye... Los pulmones llenos de emoción, ¿eh? No, 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 no. Llegó Alexandra, mira, mira. Alex, bienvenida. Mira eso que acaba de llegar. Llegó nuestra, ¿cómo se llama? Madonna. Nuestra zanahoria. Nuestra chica materialista. Pues, no me podían dejar después de ese espectáculo que firme para mi casa. Me encantó la interpretación que hiciste. Oye, era una interpretación muy propia, ¿no? Muy mía, mal cantada, muy personificada. Madona, se debe estar revolcando donde esté. Pero si tuvieras un excelente secretario que te guiara, la cosa hubiera sido mejor. Es que este es el secretario. Hay que pedir el servicio acá, se le tiene, se le reparte ahorita la tarjetica. La pista es lo que hubieras así. Perdóname. Basta experiencia con personalidades de... Sí, de la talla de Hillary, ¿no? Allá, ella está con su corazón roto. No, mentira. No, feliz de esta campaña de expectativa tan maravillosa. Que todo el mundo me pregunta en la calle, ¿cómo hicieron? Bueno, fantástica además. Sí, sobre todo que son experiencias como actor, que llegas tú a un estudio donde hay una pantalla verde y te dicen, acá va a estar Hillary Clinton, acá va a estar la madre Teresa Calcuta, acá va a estar Lady Di. Entonces fue una experiencia muy divertida como de interactuar con el espacio porque no hay nadie. Y después ver cómo coincidían las miradas y todo, muy divertido. Y nos dimos cuenta que con Hillary te mirabas muy bonito. Sí, ahí hay feeling, hay una química. Pero ya, en serio, para de llamar Hillary. Sí, Hillary, ya. Ella te necesita. Se va a quedar aquí porque aquí encontró algo mejor. Hacer parte del proceso Clinton, no, no, aguanta. No, 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 ya. Pero bueno, vamos a hablar, a seguir hablando del secretario un poco más adelante porque quiero, Juan Pablo, que veamos unas fotos tuyas. ¡Ay, qué es ese muñeco! ¡Ay, qué tal esta belleza, bebé! El mismo pelo de hoy en día, ¿no? ¡Ah! ¡Casi, casi, casi! ¡No, qué chiste! ¡Ay, mira, qué lindo! ¿Qué es eso, verdad? ¿De dónde saca? Esa es mi prima Verónica. ¿Qué es la que puede hacer? ¿Y ustedes de dónde saca? ¡Ah, viste! Nosotros nos levantamos todo eso. ¡Qué chistoso! Oye, ¿a qué horas? ¡Ay, cuántos años tienes! Oye, pero esas fotos yo ni las había visto. ¡Mira mi computa! ¡Casi con telebolito! Ahí ya quedé delatado, ¿no? La pantalla en blanco y negro, esa es mi abuela. ¡Ay, qué bella! A la que veo con mi hermana. ¡Qué fotos tan lindas! Esa es la misma sonrisa que tiene hoy en día, Juan Pablo. ¡Sí! ¡Cámbiale para nada! La primera comunión. ¿Qué? Me cogieron aquí contra el paredón. ¡Qué chistoso! ¡Ay, grave! ¡Jardín! ¡Jardín! No, ¿qué es esto tan chistoso? ¡Qué oso! No, esas fotos son chéveras recordadas. ¿Dónde fue? Eso fue en Boston. Estaba haciendo una obra de Shakespeare. De Macbeth. Y ahí era un coronel de legisla. Es con mi familia, mi mamá, mi hermana y mi papá. Sus padres y tus hermanas. ¡Qué bonita! ¡Qué rico verlos! ¡Qué chistoso! ¿No ves mucho a tu familia o sí? Sí, lo que pasa es que están ahorita de viaje. Yo soy muy de familia, entonces somos muy unidos. Entonces es una delicia compartir cada etapa. Y esto ha sido ahoritica que hacían el recuento un poquito mirado. Yo imagínate tu voz estéreo y yo decía, es que... Eso es, pero eso hace tiempo. Creo que la primera vez que estuve aquí fue con tu voz estéreo. Con tu voz estéreo. En este... Pero una pregunta. Pregunta de cajón. Los papás normalmente siempre tratan de perfilarlo a uno en una profesión. ¿Qué querían tus padres que fueras tú? Pues gracias a Dios como que la madurez llega y lo entra a uno en razón. Porque cuando yo estaba creciendo yo decía, quiero ser artista plástico. Estaba muy enfocado hacia las artes o hacia la actuación. Y al principio ellos trataron de persuadirme. Bueno, si es artista métase más por el lado de la arquitectura. La cirugía plástica. Sí. Mi papá era muy tierno porque era como... Estudia administración de empresas y después estudia lo que quieras. Pero primero administración de empresas. O sea, lo que yo quiero. Y yo decía, sobre todo en los últimos años del colegio, fue muy difícil porque a mí no me entra un número. Entonces, cálculo, química, física, todo lo pasaba raspando, pero así... Y aún así tu papá insistía. Y él le insistía y yo decía, yo no me imagino yo estudiando administración de empresas siendo un administrador de empresas mediocre. Eso era... le tenía mucho miedo a eso. Y finalmente son batallas que en la época pues había que luchar. Pero hoy en día entiendo que lo que querían era lo mejor para mí. Claro. Es que a veces uno como hijo es un poco egoísta. No, lo que pasa es que uno como papá... Es que si no, no seríamos hijos. No, y gracias a Dios. Y uno dice, ¿qué tal que no le vaya bien? ¿Qué va a hacer? Entonces uno quiere que tenga un plan B, que sea sólido, que si no le va bien, entonces... Y que también muchas veces carreras como la actuación, como las artes están ligadas como a una vida de incertidumbre, a una vida que uno no sabe si va a poder sobrevivir de eso. Entonces, digamos, no concreto, si hay plata o no hay plata. Sí, no, y sobre todo que también hay, de pronto hay como una connotación bohemia, que yo creía que mis papás pensaban que yo iba a vivir debajo de un puente, así me tomando, feliz. Y yo decía, no, y entonces hoy en día creo que es un orgullo para todos y sobre todo estoy eternamente agradecido con ellos porque han sido el motor más grande que he tenido y siempre me han apoyado en todo. Oye, Juan Pablo, pero tú eres amoroso, ¿no? ¿Cómo estás? Y sé que tienes que irán, no sabemos qué tanto le contar, no vamos a preguntarte, vamos a preguntarte. ¿Es secretariado cuando se viene? Es amoroso, uno siempre lo ve por aquí y siempre saluda querido, siempre tiene una sonrisa querida, siempre tiene una palabra linda y eso es absolutamente delicioso. Pero por eso me imagino que tienes grandes amigas. Tengo grandes amigas y también pues me siento muy afortunado cuando uno está haciendo lo que uno más quiere, entonces creo que irradia eso, ¿no? Si uno llegara al trabajo todos los días, como, no, 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 pero... Pero es todo momento que ahora tenemos una gran amigas y que tiene un mensajito para ti, vamos a ver. Pero ustedes están súper preparados, me tienen. Totalmente preparados. Hola, Juanpa, estoy realmente feliz de poder estar aquí mandándote este mensaje, ¿sabes? Que te quiero con todo mi corazón, ¿sabes? Que hoy estoy contigo más que nunca, que estoy feliz, absolutamente feliz de lo que está pasando. hoy en tu vida que lo único que puedo decirte es que te deseo lo mejor y sabes, te lo estoy diciendo con mi corazón aquí en la mano, sabes que es así, te deseo lo mejor del mundo, Juanpa, sabes que esto que está pasando hoy es producto de tu esfuerzo, es producto de tu dedicación y es producto de muchos años de trabajo y de formación y lo único que estás haciendo hoy es recoger los frutos de todo, de todo eso que he tratado de cosechar y si no puedo estar esta noche a tu lado, acompañándote en ese estreno, sabes que voy a estar pegadita a mi televisor, esperando a verte y deseándote la mejor, la mejor de las suertes y como decimos los actores, ¡Macht! Te amo, mi mamá. Mamá Sota. Divina, Ida. Bien guardada se lo tenía, bien guardada se lo tenía, yo acá temblando, Ida Morales, ah, mi, hablaba yo ayer con ella, por eso digo, bien guardada se lo tiene, son de esos tesoros que llegan en la vida, te quiero con todo mi corazón, Ida es de esas amigas en serio que estoy temblando todavía. Que salen baratas. Y me inspiran, sabes, me retan, es una artista integral y sobre todo una excelente amiga que lo apoya a uno durante todo, sobre todo en esta carrera, aprovechando como lo que estábamos hablando de lo incierto, pues uno se acompaña mucho porque armas familias con cada proyecto que participas, exacto. Entonces es muy rico esos legados que le van quedando a uno. ¿Hace cuánto la conoces? Ida la conozco hace muchos años, como por ahí seis años, pero nos conocimos en una entrega de los premios TV y novelas, y yo era fan número uno de ella, y yo creo que, pues lo que tú estás diciendo, yo tengo una personalidad un poco como, y la abraza y todo, y la pobre quedó, Ida está como, y este, ella que es bastante, tengo esposo, entonces la coqueteada me salió mal, no, mentira. Bueno, pues esta anécdota está lindísima, pero creo que ella tiene una anécdota también muy especial. Ah, oh, no, ya también me cogieron contra la pared. Y ahí va a contar una cosa, espérate. Más que una anécdota, uno de los recuerdos más bellos que tengo de mi amistad con Juanpa es cuando me nominaron a Lindia Catalina como mejor actriz. Juanpa me llamó a decirme que había comprado el tiquete para acompañarme, para estar ahí a mi lado, y al otro día de los premios, llegamos a la casa a las seis de la mañana, felices por la experiencia que habíamos vivido, y vimos el amanecer y lo filmamos, y pusimos música en la sala y empezamos a cantar y nos timbraron los vecinos, porque eran las seis de la mañana, nosotros pensamos que no había ningún problema y nos timbraron, entonces corrimos, apagamos todo, nos silenciamos, no fuimos capaces de abrir la puerta a la vergüenza, pero fue un momento bellísimo que además lo tenemos grabado él y yo, y es muy lindo, muy lindo. Y que rueda el video de esa experiencia. Además que me da risa porque creo que nos hemos, también nos sacamos el adolescente interior y lo que ella acaba de escribir fue muy chistoso. ¿El adolescente interior? Estaban a las seis de la mañana en Cartagena. Felices, celebrando, como te digo, está con pinchería, estoy tan orgulloso de ella que tocaba celebrar y cuando nos dimos cuenta estaba amaneciendo y los dos, pero cual, la adolescente, no, que tal el atardecer y la foto y la música y bailamos, y nos timbraba el portero, que pido disculpas a todos los vecinos de Cartagena, pero como niños chiquitos, dice, no, abra usted, no, abra usted, no, ja, ja, y se apagamos la música y nos quedamos callados así, esperando a que se fueran para que no nos fueran a meter en problemas. Pero eso es lo que uno busca en una amiga, ¿no? Claro, con pinchería. Con pinchería, el apoyo estaba en los momentos más difíciles, en los momentos más espectaculares, y qué rico es compartir esto como artistas, ¿no? Porque también le celebro todo y... Y también la regaña. Hay poco que regañar. No, no la regaña tanto. Imagínate, ese hombre comprar un tiquete para irse a acompañarla a la entrega de premios, eso habla muy bien de esa amistad. Es un muy buen amigo. Ahí ya tiene otra cosa que decirte, Juan. Vamos a ver. Esto es. Desde acá, un beso, un abrazo muy fuerte, y solo puedo decir que te quiero con todo mi corazón y que voy a estar ahí siempre, tú sabes que voy a estar siempre porque llegaste a mi vida para quedarte el resto de mi vida y de la tuya. Te amo. Sota, te adoro, te adoro, te adoro. ¡Gracias por ser una herpesa! ¡Qué emocionante! Uy, en serio me cogieron totalmente fuera de base. Te vamos a dar un tiempito para que te relajes, porque en este momento tenemos un avance. Pues sí, amo todo. Yo me crié en... pues mi universidad fue en Boston, y había días que no podía salir por la nieve, y también me gozaba ese frío. Todo tiene su encanto, ¿no? Hay que repartir siempre entre el clima y está caliente. Por eso yo amo Bogotá, porque nos sorprende todos los días. Ah, no de eso, sino que... La lotería del clima. Todos los días. Bueno, y en este momento, ¿tu familia está en dónde? ¿Qué es? Está en República Dominicana. Daría lo que fuera por estar allá acá. Vamos a conectarnos con República Dominicana. ¡Aló, aló! Y están aquí, vía satélite. ¡Aló, aló! ¡Ay, sí! ¡Sí! Y a Skype, aquí están, madre y padre. ¡Ay, sí me jodieron! ¡Feliz día a día! ¿Cómo amanecen? Muy bien. ¿Y ustedes qué tal? Aquí sabrociando con su hijo, envidiándolos a ustedes. Pero de estreno, maravilloso estreno. ¡Ay, muchas gracias! Ahora sí funciona la cámara. Ayer nos contactábamos con señalos. ¡Tú, mi mamá! ¡Feliz día a día! ¡Mamá! Qué rico, qué rico. Es todo, es todo. Es bien, es bien. Lástima, no puede estar de ti, pero te queremos mucho y te acompañamos 100%, mi mamá. ¡Ay, los quiero mucho! ¡Qué orgullo! Venga, don Carlos Julio, ¿cómo le parece que actúa su administrador de empresa? Por ahora, Carlos José, pero... ¡Ah, Carlos! No, pues lo más importante es que hagan siempre hecho lo que le gusta y a lo que le gusta, pues, lo hace bien hecho. Y eso es lo importante, ¿no? Bueno, Mónica, un mensaje para Juan Pablo, que es lo más, digamos, que ustedes más valoran en este hijo tan maravilloso que tienen. No, valoramos absolutamente todo a Juan Pablo porque tiene una parte emocional y actoral divina. Con nosotros ha sido el hombre más cariñoso, tierno, buen hijo. Tiene un sentido del humor divino y estamos felices con todos los éxitos y les esperamos, o sea, esperamos que esto sea, pero un éxito para Caracol y para Juan Pablo. ¡Qué delicia! Así será, así será. Los quiero mucho, me hace mucha falta. ¡Qué rico! Y qué rico poderlos tener aquí. Cuéntanos un poquito de cómo era Juan Pablo de chiquito, ¿era vicioso o era travieso? La verdad. No, oye, no, la pregunta está difícil. Mónica, don Carlos, ¿no? Carlos, que se llama tu papá. Mónica está. Que si el niño era travieso cuando estaba chiquito. Bastantico. Se pusieron fácil, ¿no? Cuenten algo, cuenten algo así de una travesura. Se parece Tomás. No paraba de hacer bromas y bromas. No. Terrible. Una así, que una broma de esas que le haya salido cara. Que uno diga, hasta aquí llegó. A ver, una vez desde la terraza del apartamento, dijo que iba a inflar una bomba con agua, porque venía su hermana Cristina al colegio con una amiga de otra sobrina mía. Y cuando estaba pasando por debajo, al botar la bomba, cogió un bombillo del edificio, la bomba cogió para donde no era, y se toqueó el bombillo, y Juan Pablo no sabía dónde meterse y muerto el susto que los vidrios le alcanzaran a caer a ellas. Creo que fue la broma que más se asustó en su vida. ¿Y qué es la que le meten en una bomba de cristal? Creo que sí, no era la idea, pero casi, casi, don Holman. Qué rico verlos, don Holman. ¿Se entristezca o qué es lo que más le duele a él en la vida que ocurra? Yo creo que las injusticias, ver a alguien triste, ver a alguien con problemas, porque emocionalmente es impresionante, Juan Pablo. Me hace mucha falta, insisto. Pero qué rico tenerlos aquí, qué sorpresota. Ay, mi guapa. Me hace enfadar. Mira, de corazón estamos contigo, en serio. Yo sé que sí. Y reitero lo que estaba diciendo hace unos minuticos, es como que creo que soy el hombre más afortunado del planeta de tenerlos a ustedes como mis papás. Ay, qué belleza. El apoyo que me han dado no tiene precedentes. Yo creo que, en serio, cada reto en mi vida, cada cosa que viene hacia mí, ustedes han estado ahí siempre para apoyarme y elevarme y darme siempre toda la fuerza y todo lo necesario. Gracias. Los quiero mucho. Me hacen falta. No, mi amor, gracias a ti por ser lo que eres. Un abrazote. Se les quiero. Muchas gracias. Gracias. Sigan disfrutando de ese maravilloso país, República Dominicana. Ah, tu familia. Ahora sí funciona la cámara. Ahora sí funciona la cámara. No, qué sorpresota, en serio. Pero si ven lo que les decía, que sí es amoroso, es así. No, es que eso lo sabemos todos. Sí, si ven eso, entienden por qué también, cuando uno ve también la familia donde uno viene, uno va encajando tantas cosas. Y ahorita lo que hablábamos también como de cerrar ciclos, cuando los papás dejan de ser, digamos, esas personas en un pedestal, intocables, sino se convierten en amigos, igual con el mismo respeto. Y empiezo yo a decir como, claro, yo soy hijo de mis papás. Así es que mi mamá es la persona más sociable, más alegre, mi papá es el hombre más incondicional, amoroso, y cada uno es tan distinto, pero al mismo tiempo, como que, lo que digo, insisto, han sido tan temblantes. Lo que se hereda no se ha hurto, mejor dicho. Ay, él está siempre antes del video de Aida. A mí mismo, yo venía como preparado para tomarme una agüita y ahora es como sorpresa tras sorpresa. Pues mira, te vamos a dejar tomar un airecito más, porque lo que viene todavía faltan otra cantidad de cosas más duras todavía. Pero ojo, vean, cuando uno se da cuenta que se ha dañado casi todas las camisas, esa vaina sí es fea, ¿cierto? Sobre todo las blancas. ¿Cómo así dañarse? Esta tocó estrenarla hoy, dañarse. ¿Pero dañarse como qué? ¿Esa? Sí, cuando le salen esas manchas amarillas por el desodorante o todas esas cosas que hacen que se dañen. Yo sé, Agnet, sabes que sí, eso es lo peor, pero yo, por ejemplo, te tengo a ti una excelente noticia de todos ustedes, y es que las nuevas camisas blancas ya no se van a manchar de amarillo por... ...Nacayo Sanguinetti nació el 8 de abril de 1988 en Lima, Perú. Con 23 años de edad es una actriz, cantante y modelo peruano. Desde muy pequeña incursionó en la televisión trabajando en su primera novela. Travesuras, cosas de... Travesuras del corazón de 1998, interpretando a Cintia. Hola. Hola. ¿Qué hay adentro? Un año después, en 1999, en la telenovela María Emilia Querida, interpreta a Gaby Aguirre. ¿Se van a poner a llorar las dos? Gaby. En 2004, protagonizó Besos Robados, novela con la que ganó prestigio y dio el gran salto a la pantalla internacional. En 2011, asume un nuevo reto, protagonizar para Caracol Televisión, El Secretario. Hoy en Día a Día, Estefany Cayo. Sí, señora, aquí está Estefany Cayo. ¡Chao! Bienvenida, Estefany. ¡No es una protagonista! ¡Qué linda! ¡Tenejante churro de mujer! ¿Cómo estás? ¡Pues bien, gracias! Sácame de una duda. A ver. ¿Todos son secretarios tuyos? Bueno. ¡Quisiéranse! ¡Todos en cima de ella! ¡Todos parecen! ¡Ah! ¿Qué más, Estefany? ¡Qué rico! Bienvenida a Canal Caracol. Gracias, gracias. Primera vez aquí en este programa, muy contenta. Y que no sea la última. Tú te ven cuando quieras, esta es tu casa. Gracias. Bueno, para ustedes que la están viendo en televisión, es inclusive más divina en persona. De verdad. ¡Muchas divinas! ¡Bella, bella, bella! Pues, mira quién me lo dice. ¡No! ¡Bella, bellísima! ¡Más dulcísima! ¡Tan divina! ¿Cómo te has sentido en Colombia? Pues, muy contenta. Ya llevo aquí como tres años y tantito, casi cuatro años, pues, un poco intermitente porque he estado yendo y viniendo, ¿no? Pues, tenemos también mi familia en Lima y todo. Pero he estado viajando por todos lados. Acabé de sacar mi disco hace un mes, entonces he estado como loca hace un mes. ¿Y por qué no lo trajiste para que hicieramos el estreno aquí? Pronto, pronto. Cuando ya salga en Colombia, que va a ser pronto, lo hacemos. De todas maneras. Y vengo para acá. Pero ahorita puedes cantar después, ¿cá? ¡Cuál! Para nosotros, que ya estamos aquí con nosotros. Pero bueno, vamos a concentrarnos en el secretario. Más adelantico, pero por ahora vamos a ver imágenes de Stephanie. Yo creo que tal vez en el primer programa que tuvo en televisión, que fue en travesuras. ¡Cuándo hacía travesuras! ¡Cuándo hacía travesuras! Vamos a ver las imágenes de Stephanie. ¡Divina! ¡Contrecita! Hola. ¿Qué hay adentro? ¡Ay, no! ¿Ahí? ¿Qué hay adentro? Aquí este... ¡Iне ve lo que usaba! Algo para ti. Mira. ¿Para mí? ¡Gracias! ¡Ay, la Clara! No tan lindas como tú Dijo usted que Gonzalo me contó que La rosa roja significaba Significaba ¡Amor! ¿Ahora sí me relleno una caja? ¡Ay, no! Sí, toma, Pedro, te lo relleno ¿Pero no la quieres? No, no la quiero Mira ¿Y tus trapos? Mis trapos los llevo en la mano Y anda a la cocina que Isabel está preparando un pastel ¡Allá voy! ¿Qué significaba? Significaba ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Ay, no! Dije que es tan linda Ocho añitos Ocho añitos, imagínate Ocho o nueve añitos ¿Y cómo empezaste? No, mi primer comercial Pues lo hice a los tres años Un comercial de mantequilla Me acuerdo Y luego seguía haciendo comerciales Y fotos y cosas Y esa fue mi primera telenovela ¡Ay, lo más! Porque mis hermanas Ya estaban trabajando ¿Tú solita, tus papás? No, mis hermanas ya estaban Ya acababan de comenzar Pues con la actuación y todo Y solitas se habían metido Porque les gustaba Y eran pues muy lindas Y bueno, son muy lindas Y hacían cositas Y estaban trabajando Con Nihuana Producciones Y pues yo iba Y me Pues me metí ahí A acompañarlas Y cuando podía En realidad Porque tenía colegio A veces me hacía la enferma Para poder ir con ellas Ah, pero te gustaba Te gustaba Un teatro, sí Y mi mamá no quería Mi mamá era No, no, no Ella se ponía así Era muy gracioso La niña en su corto tiempo De carrera Uy, ahí tenía 16, 15 años Creo que 14 años Ya tiene 15 portadas 15 portadas Y el Stephanie tiene cuánto ¿23? 22 23 23 ¿Cuándo cumples? Yo cumplo el 8 de abril 8 de abril Aries 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 Fuego Como Agnet Pasó No, yo soy Tauro Yo soy Tauro Mira ahí Mira la Pentegras ¿Qué te gustaba más? La actuación, el modelaje La cantada Pues el modelaje En realidad lo hacía Porque nunca lo hice Como modelo, modelo Sino como actriz Y me llamaban por eso Porque en realidad No creo que haya sido Tan buena tampoco ¿Cómo? ¿Cómo? No, no sé Bueno, no sé Digamos que no era lo que No hay tantas revistas Para que tú puedas hacer una portada No, no sé 15 portadas Eso quiere decir Que eres muy buena No, no, no Lo que pasa es que No sé Entonces mi mamá Y yo lo hacía De divertida Pero no era una cosa Que me encantara Bueno, y la música Y la música Es decir, es una cosa Que me apasiona ¿Qué es lo que más te apasiona? Es que es bien raro Porque es que yo comencé A bailar también Como desde los 9 años Entonces el baile Fue una cosa Que de hecho He seguido bailando Hasta hace un tiempito Que pues ya no me da el tiempo Pero es una cosa Que me apasiona mucho Entonces yo creo Que la música El baile Y la actuación Ay, no sé La tarde No sé en qué orden Es como que me digan No sé Algo de Arequipa Y algo de chocolate No me decido Pero después Que no le pongas suero Todo está bien Porque si es Mónica Le encanta todo Pero con suero No, eso con que hoy no Tenemos un video musical En el que Stephanie Nos deleita con su voz Y con su talento Veámoslo Yo no quiero olvidar Lo que fue Y lo que no Tal vez será Si yo sigo Mi vida inconsciente Quizás ya no volverás O si dejo pasar los años Unos días Un mes o tres Si me pongo A aliviar el daño Llegaré Si quisiera cambiar Y volver a empezar No se haría tan mal La idea de dejar Mi filosofía Hace un par de meses Hace un par de meses Hice este video Con un celular Es que estamos José Gaviria Y yo estamos En el estudio Y nada Y estamos Hablando de lo que iba A pasar Del disco Y no sé qué Y de pronto Él me dice Ven, quiero hacer algo Porque quiero probar Este programa Que tengo en el celular En el iPhone Que es un programa Que se llama 8, 8 milímetros Y nada Y dijimos Listo Entonces Demosle una pasada Las canciones Y hicimos así Como tres canciones Con el video Con el video Quedó así Y luego lo editó Y me lo mandó Y yo decía Dios mío Entonces me adelanté Sí, lo sacamos Porque es como un previo O sea, no es el video oficial todavía Pero quedó muy bonito Qué lindo Qué lindo Sí, además Es natural Esa mujer No, y yo Estaba en el estudio Y yo no me había Ni maquillado Ni nada Estaba así Divina Así eras perfecta Así estabas perfecta No, además La voz perfecta Linda Que no hay Oye, qué mujer tan talentosa Mejor dicho Estaba lo que le espera Estaba por delante Es todos los éxitos del mundo Ojalá Si hubieras tenido la oportunidad De participar en Yo me llamo ¿Qué personaje tuviera gustado este peluano? Ay, no sé ¿Sabes? No sé No sé De chiquita invitaba Thalía Ay, claro Thalía Claro, supe Tú eres el amor Que había soñado Pero luego ya no me sale bien Ahora no Pero sí No sé a quién más A quién más A ver Traigamos al secretario Venga, 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 Juanpa Venga, venga, Juanpa Venga, venga, Juanpa Juanpa nos puede dar un poquito más de datos que Estefany ¿Travesuras? Ya que conviven tanto ¿Travesuras? De hecho, ahorita que ustedes Ahorita que ustedes veían aquí a Juanpa lo sentado Que miraba para allá Era buscando como ayuda En este que estaba ahí sentada Sí, sí, sí Y Estefany Apoyándose No sabía qué hacer ¿Por qué tanta...? Con pinchería Porque somos muy amigos Y nos queremos mucho Además, qué tal la fortuna Que siempre he dicho Como este nuevo reto de esta carrera Cuando estás teniendo el protagónico de una novela Sabes que casi que 100% de tu trabajo va a ser con otra persona Y tiene que haber química Tiene que haber La misma visión de lo que están haciendo El profesionalismo Y con la lotería Yo creo que se ganaron la lotería Sí, exacto Porque es que tú sabes que esa química Eso no se crea Eso se hereda Eso se hace Eso existe, mejor dicho Eso no se puede Yo siempre he creído eso, perdón No puede ser muy buen actor y todo Pero esa cosa que hay Que se transmite en los ojos Eso no se puede hacer Y eso no se puede hacer Y eso existe ¿Ustedes se conocían antes de la novela? ¿Y qué maravilla? ¿O se conocían en ese? Pues... Sí, nos habíamos Nos hemos visto un par de veces Insisto Sí, de hola y chao ¿Y cómo estás? Y bien ¿Y tu música? Y la música Pero en serio que qué fortuna Porque también Pues de mano de nuestro Increíble director Juan Camilo Pinzón Ajá Se está planteando Y lo van a ver esta noche Es... Es un proyecto muy nuevo Muy fresco Donde no está El típico melodrama De la telenovela Ay, es diferente Y la comedia Sí, es algo diferente El rol de Antonia Es... Es fundamental Para que no sea Tanto la protagonista Como el protagonista No van a ser los típicos Protagónicos Creo que También van a ver En el capítulo de hoy Muchas cosas Donde hay como Cierta crítica Y... Ironía Acerca la de las Típicas telenovelas Con... Con los típicos No motion Y cosas Pero... Hay una cosa muy divertida A mí me encanta Porque es una mujer poderosa Me parece Tiene su carácter Sí, tiene Tiene su carácter Lo que pasa es que es una Workahólica Que trabaja ahí Todo el día en las oficinas La única que trabaja Creo en esa empresa La única que se lo toma en serio Y tiene sus cosas también Y sus rayos Hasta que llega él Pero ha sacado su familia adelante Claro, todo Es fuerte Es una mujer echada para adelante Como son la mayoría De las mujeres Aquí en Colombia Es guerrera Eso es cierto, ¿sabes? Sí La mujer colombiana Tiene eso muy fuerte Tiene ese carácter Y esa cosa Y por esa canción Hablando de guerra Por esa canción Que canta Este gran artista Que se llama ¿Cómo? Juanjo Luis Señoras y señores El gran invitado Para mí Juanjo Luis Esquerra Espera, espera Para un momentito Que es que Yo quiero dedicar Esta canción Porque quiero hacer Una anotación Esta canción Va dedicada A las jefas Y los secretarios Y con todo cariño Y nos dice así Una dama Mi jefe Y algo en particular Es que son bien extrañas Las órdenes que me dan Que saque a pasear el perro Y luego riegue su huerta Todo el cuerpo rasurarme Yo lo hago por complacerla Por más contarte insectos Le gusta cultivar Y que yo sin camisas De estos me haga quitar Tatuado hasta las orejas Estoy por culpa de mi jefa Me trajo chulo a madrugos Pa' darlele gusto a ella Y hoy Me enamoro Me enamoro de ella De sus ojos claros De sus risas bellas Me enamoro de ella Me enamoro de ella De sus ojos claros Y su risa bellas Me enamoro de ella Pero Marguería me hizo desnudar Luego en Facebook Las fotos las corrió a publicar Hasta un piso sin cuenta Donde está su oficina El día quiso broncearse Yo le llevo a una piscina Le gustó el tiro al blanco Y ella va a practicar Un mango en mi cabeza Ay, le gusta colocar Y en la clínica ella pilla Yo abono cada quincena No me importa el sacrificio Con tal que ella esté contenta Me enamoro de ella Y hoy me enamoro de ella Me enamoro de ella Me enamoro de ella Me enamoro de ella De sus ojos claros De su risa de él Me enamoro de ella Me enamoro de ella ¡Guancho Luis Guerra! Oye, Manchu Mira la belleza de jefa que te acabamos de conseguir Estefani cayó en el cielo Por el Estefani me cayó Y es el único ángel que ha venido del cielo con un secretario al lado ¿Y qué secretario? El que tenemos que desaparecer es el secretario O sea, el cayido, cayerle Así que les auguro muchos éxitos Para tener mucha bienaventuranza Hoy va a ser un éxito profundo Ojalá que llueva café Ojalá que llueva café Ojalá que llueva café Para que Estefani cayó Por fin hoy venga Y llene a Colombia con toda su miel Ojalá que llueva café ¡Vámonos! ¡Vámonos! Padre, te voy a invitar esta noche, gran estreno Yo me llamo... ¿Tuvieras participado, Manchu? Bueno, la verdad es que a mí siempre me gustó invitar a Ahmed Pero no sé si lo hubiera hecho Pasé, pasé Pasé como Alejo Bueno, bueno, ayer no me presenté esta mañana No me había pensado Si no, no hubiera... Pasé, pasé como Alejo Pasó Madonna ¿Viste a Madonna? Sí, fantástico Pasó Shakira Sí, la B también Pasó la Trevi La Trevi Y pasó cualquier otra cantidad de barbaridades que no te puedo decir La Trevi Señora, un aplauso para Juancho Luis Guerra Muchas gracias Ahora vuelvo Ahora vuelvo Ahora vuelvo Niñas, voy con Juancho a cuadrar una cosa Ya regreso Baby, vamos a lo que tengas que cuadrar Y nosotros vamos a ver A conocer las secretarias del lugar donde ustedes trabajan A ver si son... Estefani decía que... O Antonia decía mejor Que yo trabajaba mucho Como mucho en esa empresa, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar a conocer las secretarias de ese lugar No tiene nada de bueno tener un compañero secretario A mí en qué me beneficia que un tipo venga aquí a reemplazarnos Sobre todo a mí, para nada O sea... ¿Cuál es la cuestión? Además, qué bueno también tener compañeras No, absolutamente nada Bueno, en un caso sí Porque es porque... Pues delego todas mis... Mis tareas hechas, la verdad Y... Ay, es que aquí todos son... De verdad, nadie sirve para nada Soy inteligente, bonita Tengo clases, soy culta Entonces, yo creería que es que yo no debería estar haciendo esta tarea Yo debería estar, no sé, como gerenciando toda esta empresa A Delfina le falta una cirugía plástica urgentemente Ritidoplastia Ah... No, no sé más de inteligencia Porque es que la niña allí está muy quedada Ay, qué tal está Jensi Qué mala Que está ahí en gente laboral que tiene No, Jensi luego hace unas cosas que ya verán... Uy, me saca la piedra, pero feo ¿A ti? Uy, sí Porque es muy chismosa, ¿no? Mmm... Y otras cositas ¿Y cómo te trata a ti? A ver... No, Jensi se va a sentir muy amenazada por mí Porque literalmente yo vengo a reemplazarla a él Entonces siempre va a hacer la guerra Pero Jensi es un personaje muy avispado Y sabe usar sus atributos Sí, su clase Y pues a Alexandra, que es una maravillosa actriz Y lo tiene clarito Lo tiene clarito Bueno, vamos a ver a otra secretaria El papel que interpreta a Valentina Discano Se llama Olguita Vamos a ver... ¿La brujas? A ver qué tal es Olguita Vamos a conocer Pues que es lindo, ¿no? Pues, y además no es cualquier compañero Pues es Emilio Y Emilio es una persona muy bonita Y es un hombre con buenos sentimientos Y es muy inteligente Y a mí me gusta que sea mi compañero Yo creo que se necesita de ganas de hacer las cosas bien, ¿no? Y haberse preparado Y tener siempre la disposición de colaborarle Pues no solo a sus jefes Sino también a sus compañeros y compañeras Bueno, Olguita está enamorada Se le nota Ella es muy sutil Ella casi no lo demuestra Pero se está lista para su papel No se quitó su micrófono Ay, anda con su micrófono Y sobre todo Olguita va a ser Una estrella guía para Emilio en la compañía Porque todo el mundo le va a dar las palabras Pero no cuente Pues no, 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 no Sí, ya Ya Pero hay otra que también se toma cosas también a pecho Como esta otra compañerita Pues al principio no fue lo mejor Pero pues con el tiempo lo he venido aceptando Porque me ha ayudado en asuntos con el doctor Félix Que es un poco complicado Aunque yo lo quiero mucho Es conveniente, es distinto Es una novedad Es muy servicial Es un hombre bueno Con muchos problemas Un poco torpe Se equivoca Pero es una gran persona, sí Ay, no, pues estar muy atento al trabajo Ser una persona servicial Responsable Cumplidora Y amar a nuestros jefes Uy, la verdad Esa de la mina es la más terrible de todas Sí, tormentosa No diga más Interpretada por María Margarita Que aquí a nivel de anécdota Yo no la puedo mirar a los ojos Porque me muero la risa A todos nos pasa eso con alguien A mí me pasa con Fabián Mendoza Que yo lo veo Y me saca unas cosas de pronto Por ejemplo, estábamos haciendo una escena Donde yo le tenía que decir a él Cálmate, ¿no? Porque venía hecho un loco Y se me olvidaba Yo no sé por qué yo no le decía cálmate Entonces me dijo Te voy a hacer una señal ¿Listo? Te voy a hacer una señal Ojalá que lo hayan grabado, ¿vale? Porque eso fue la locura Para que tú me digas cálmate Te lo voy a hacer como un poquito exagerado Y el otro pegó un brinco De aquí al pecho Pero saltando como un sapo O sea, como, yo no sé Entonces yo me estallé de la risa Me fui para el piso a reírme Porque no aguanté Y esa era la señal Sí, esa era la señal Y estaba atacada la risa Eh, perdón que los interrumpa Nos están dando una señal Una señal muy importante Los quieren ver a ustedes participando En Yo me llamo el día de hoy Ay, sí Esta noche gran gala, ¿cierto? Catica y Ernesto que están por allá Ahí están desde el Teatro Astor Plaza Vamos a ver si Stephanie Se puede haber tenido aquí O como ya tiene Ernesto A la gran Shakira de día a día A la gran Madonna Hoy por hoy naranja Ahí está Alexandra A la gran Trevi O sea, Mónica no era Trevi Es atrevida fue lo que dijeron Era una atrevida Una atrevida fue lo que le dijeron ¿A quién más fue que tuvimos? Alejandro Fernández Alejandro, pero Alejo Alejo tenía muy cansado El fin de semana Dos conciertos y demás Imagínate, pobre Muerto, pobre hombre También estuvo Iber Sangalo Oye Imagínate Nunca la hemos visto mejor, ¿no? Nunca la hemos visto mejor Tocó sacarla de la tribuna Así, todo el mundo Ranzándole las investigaciones No, todavía Laura No ha podido salir del canal Iber Sangalo No ha podido salir del canal Y esta noche veremos a 24 de los mejores imitadores En nuestra pantalla a partir de las 8 de la noche Y luego, por supuesto, viene el gran estreno De esta historia de amor Tan bonita y además divertida Del secretario ¿A ti te gustaría tener un secretario? ¿Sabes que sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, como tú nadie, ¿no? Sí, pila Pero, no, sí, es necesario ¿Para qué? ¿Qué tal ya le pondrías a tu secretario? Estefania Yo, Estefania, a ver, ¿qué le pondría a hacer? Primero, que me consiga el hito de ropa Que conteste mis mails Que, no sé Que esté con mi celular No me gusta estar con el celular Mientras él hace todo eso ¿Tú qué harías entonces? No me gustaría contar, ropa Eh, yo qué haría Pucha Estaría escribiendo, leyendo Haciendo mis cosas Feliz de la vida Y al cine No, claro Tú no eres un secretario Tú eres un novio Lo que haces Juan Pablo ¿Por qué debería la gente hoy Y toda el seriado Ver el secretario? Eh, pues ahora más que nunca Puedo decir con toda tranquilidad Que es una historia Fresca Totalmente Innovadora Es un formato que no hemos visto En la televisión colombiana Donde mezclamos Elementos de la telenovela De la comedia De la serie Eh, no es la típica comedia He dicho esto mucho En los últimos días Que siento que en Colombia La comedia Tiende a ser caricaturesca Y aquí vamos a tener Elementos caricaturescos Pero sobre todo La historia central Que es la de Emilio Emilio lleva el drama Y la comedia Es decir La comedia va a ser Lo que le va a pasar a él Él no es cómico ¿Sabes? Entonces creo que todos los colombianos Se pueden identificar Sí Y van a pasar por un Por una evolución Y van a pasar por un Como Un ciclo Sí De emociones distintas No es que vas a estar muerto Al avanzar todo el tiempo Y que no sé qué No vas a ayudar Y te vas a conectar Con todo esto que está pasando Porque son historias tan auténticas Que pueden pasarte Pues a ti A cualquier persona ¿Sabes? Y un producto que siento Que toda la familia Lo puede ver ¿Sabes? Sí Y es rico tener un proyecto Otra alternativa Sí Un respiro Un cambio Exacto Un cambio Una comida romántica puede ser Yo la vería así Sí Como una comida romántica Pueden darnos Regalarnos una miradita Es que están queriendo verlos Ustedes dos mirándose Como se miran en los En los roches que han estado pasando Esas miraditas Corte ¿Cuándo han visto ustedes Un secretario que mira ¿Así miraba a Hillary usted, señor? Yo quiero A Hillary la miraba Con mucho más distancia Y respeto A la madre Teresa de Calcuta también ¿Qué tal la maravilla? No, y con Antonia Y sobre todo vuelvo Y digo Es mi ángel de la guarda En la historia también Entonces creo que Es la diferencia, ¿no? De una figura De autoridad Pero Que también le va a facilitar La vida a este personaje En muchas maneras No, mejor dicho La programación del canal de Caracol Hoy arranca En firme Con Yo me llamo Y después con el secretario Así que todos vamos a estar Pegaditos esta noche Con este par de Estrenos maravillosos Hoy Lunes 22 de agosto El día más esperado De este mes Bueno Obviamente Todos los éxitos del mundo Muchachos Lástima que no nos invitan A la fiesta que van a hacer Para Debería No, no Están invitadísimos Por favor Así no se puede Así no se puede Pero para Para Stephanie Para Juan Pablo Un aplauso bien fuerte Para nuestros compañeros También de Yo me llamo Para Amparo Para Luis Amparo Para Jairo Para Ernesto Muchos éxitos También esta noche Estaremos todos conectados El canal Caracol Encendido Hoy 22 de agosto Llegan las nuevas cosas A la televisión Ahí como siguen Así abrazaditos Juancho Luis Ha decidido Cantarnos otra canción El canal Y algo romántico Además El quiso presentarse Con esta canción En Yo me llamo No alcanzó a llegar Por un compromiso Que él tenía No alcanzó a llegar El vuelo ¿Cierto? Señoras y señores Aquí está Juancho Luis Guerra Queremos ser parandoleros Que tumulto y la concurrencia Siempre llegamos de primer Todo el mundo en el baño canta Y la mamá dice que es bueno Y si se miran al espejo Del propio artista Les gemelos Al uno lograrán la fama Porque en la foto son gemelos Y si las escuchan cantando Son iguales hasta en los gestos Aquí no se sabe cuál gana Los concursantes son muy buenos En medio están de dos ámparos Jairo Martínez y Ernesto Buscando visa para un sueño Buscando visa para un sueño Dice el que sin plata está Buscando visa puede aprovechar Buscando visa para un sueño Buscando visa para un sueño Buscando visa para ser manager Buscando visa para un sueño